¡Corpión! ¡Corpión! Gracias. Voy a ponerte con alguien muy fuerte también. Y él es Eli. Mi contrincante es Lucas y fíjate que no ha sido nada difícil trabajar con él, nos hemos acoplado bien. Pues gracias por la invitación, ¿no es cierto? Gracias por el robo, siempre robado. No, agradecido, como te dije Belinda, desde el primer momento creíste en mí y esta segunda oportunidad, créeme que no la voy a desaprovechar completamente, la estoy poniendo todo en esta presentación y pues ahí nos vamos, ahí nos vemos Lucas. Va a ser un placer. Primero agradecido con Belinda por darme esta otra oportunidad de creer en mí. ¡Hay un robo! Afortunadamente Belinda apretó el botón, así es que uno de ellos pasará a la siguiente etapa. Ay, pero Belinda, pues tienes la decisión final, quisiéramos saber a quién eliges. Eli. En esta batalla, pues estamos hablando de que ellos tienen que ser los protagonistas, estás hablando del lado masculino, de la fuerza del hombre, de todo lo que tiene que ver con el hombre. Entonces eso es lo que yo espero, que me den esa fuerza que tiene la letra, la canción. Creo que estamos en igualdad de condiciones porque es una canción que nos permite demostrar mucho a los dos, así que con confianza. Nos tocó el tema It's Men's World, es una canción que habla sobre, este, que es un mundo de hombres pero no sería nada sin mujeres. Es importante, ves como, este, como él se, no se despega tanto el micrófono, como que tiene buen manejo del micrófono. Bueno, está bien separarlo un poquito, pero tampoco exagerado porque entonces se pierde. Para la siguiente batalla, Belinda rompió una promesa y aseguró una competencia justa. En esta esquina, con una nueva oportunidad de avanzar a la siguiente etapa, Eli Zamora. Él se enfrenta a la experiencia de un argentino que está dispuesto a conquistar con su voz a su coach, Lucas Martín. Y que comience la batalla ahora. ¡Gracias! 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 Cambiamos, ¿qué vas a hacer? Desde allá, desde allá entra. Felicidades. ¿Cómo es la primera vez que te sientas en la silla? Ha llegado el momento de decidir cuál es tu decisión, porque yo no quiero estar sentada en esa silla en este momento. Entonces, dejo que tú decidas. Es muy difícil para mí porque los quiero a los dos. Mucho. Los amo. Los tengo en mi corazón. Y confío en que roben. Y no les dejo de hablar lo que quede del programa. ¿Ok? ¡Hincho! ¡Muy bien! Eso. Así, así haces. Muy bien. Tú hazle así. Yo puedo hablar de primero. Claro. Mira, quiero decir una cosa. A Belinda, sobre todo. ¿Me vas a felicitar que nunca me felicitas? No, bueno, lo lógico, siempre nos felicitamos y cosas. No, pero quiero decir algo especial. Si en la voz se pusiera un premio extra, que se pueda llamar el premio a la excelencia, te lo acabas de ganar con este dúo. ¿Ok? Sí, bravo. Sí. Es, mira, me da mucha pena tener que apelar a que ya he hecho cuatro.